Ha pitado Ramón Blanco, ya se juega aquí en el Alberto Gallardo fecha 10 de la apertura. Esporte en cristal ante la Universidad César Vallejo. Renzo Reboredo, Paolo de la Asa, Calcaterra, Bayón, la tiene Bayón, Guizasola sale a enfrentarlo. Otra vez la pelota para de la Asa, apóyate en Paolo de la Asa. Arriba Pereira, llega Bayón, la sacó Cardosa y si la baja Dani Chávez puede generar la contra. Y la tuvo que pelear arriba de la Asa para comenzarla con Diego Peni. Rinaldo le marcó el pase Quinteros, le marcó el pase Quinteros, lo sigue de la Asa. La bajó bien de la Asa. Calcaterra la pide Lobatón, otra vez para de la Asa, muy largo el pase. Cazulo, Lobatón, Paolo de la Asa, más abierto espera Calcaterra, Calcaterra. Había falta de Quintero, era buena justita de Guizasola, Pereira de la Asa. Calcaterra va a Sporting Cristal de nuevo, se mueve Bayón, Cazulo. Se sale un poquito Lobatón para recibir, pasó Millán, la tiene Cazulo. Buena pelota para de la Asa y va de la Asa. Este es el anterior. Estaba adelantado. Bayón de la Asa, la tiene de la Asa. Calcaterra, Bayón de la Asa. Armaron el triángulo por aquí de la Asa para tirar un buen centro. Buen centro, buen centro. Reboredo, Paolo de la Asa, la tiene Paolo de la Asa. De la Asa para Pereira, Pereira. Montes, va Montes, la pelota al área para Ciucci. También llega Quinteros, cerró Paolo de la Asa. Guizasola, Quinteros de la Asa, que interrumpe Bayón. Canicero para la pared, había falta de Guizasola. Tiene la pelota, no reclamen. De la Asa, de la Asa, de la Asa. Está como la de Requena hace unos minutos. Un centro que se convierte en disparo. Ahora, más llegadas a los arcos chinos en el segundo tiempo. Sí, es que ya el cansancio, indudablemente, deja un mayor espacio. Entonces ya están... Sí, estas jugadas no eran muy comunes en el primer tiempo. Camilla para quién, Ramiro. Cancel Riojas.